Vamos a la siguiente tendencia que se está poniendo emocionante, esta es la tendencia número tres y es trabajar la autoridad desde el perfil donde te encuentres, la autoridad como generador de confianza y esto es porque hay tanta saturación de todo en las redes sociales que el público es muy desconfiado, muy desconfiado con lo que tú le digas. Por ejemplo, un artista, un proyecto musical, es importante que el artista pueda de vez en cuando compartir en las redes contenidos que generen confianza, ¿vale? ¿Vale? Contenidos que generen confianza puede ser un artículo de prensa donde te han hecho una entrevista. ¿Qué genera confianza? Pues el que se te vea con público en un concierto, o sea, si yo te veo ya con público entusiasmado viendo al artista, a mí eso es autoridad. Autoridad es que se te vea con gente interesante del mundo de la música, otro artista, colaboración es importante, autoridad es hacer un trabajo solidario, potente, autoridad, o sea, hay muchas maneras de trabajar la autoridad. Y lo vuelvo a repetir, estoy no solo hablando al artista, hablo también al manager, al manager, al que lleva una compañía discográfica, cualquier perfil, al DJ, al productor, ¿vale? Al músico, la autoridad, porque el mundo se está poniendo así, estamos volviéndonos altamente desconfiados. Yo trabajo mucho mi autoridad y es esencial para que el proyecto coja músculo y tenga un retorno realmente positivo y óptimo, ¿vale? Por ejemplo, te voy a poner, bueno, la autoridad, bueno, este sería, estamos en la tendencia número tres. Gracias por ver el video.